El tipo de calor conveccional es el que necesita un medio para poder transportarse. Por ejemplo, las pipas que salen de un water heater o de un plantador de agua, agarramos agua calientita, ese es un tipo de calor por convección. Al igual que un water heater, un calentón que está prendido, está moviendo ese calor por medio de los tubos, por medio de los ductos. O una transferencia de calor entre un cuarto a otro, ese es un calor convencional. Hay dos tipos de temperatura que nosotros vamos a manejar y que ya les había dado la fórmula anteriormente como transferir Celsius a Fahrenheit. Recuerden, hoy estamos revisando básicamente todo lo que hemos estado viendo para que vayan a sus notas y si algo se les perdió, lo puedan otra vez apuntar y corroborar. Dos tipos de temperatura que vamos a estar utilizando y viene siendo temperatura Fahrenheit en Norteamérica y los Celsius en la parte baja de América. Habíamos dicho la fórmula para sacar de Celsius a Fahrenheit. ¿Ya se les perdió? ¿Si la tienen? ¿Si se acuerdan de ella? ¿Ya se les perdió? Muchachos de Zoom, ¿si se acuerdan de esa fórmula? ¿Si la tienen? Ah, si Mario, si. Ok, para que no se les pierda, recuerden, esto va a venir en el examen. Voy a ponerles unos ejemplos donde tienen que transportar Celsius a Fahrenheit y viceversa. Presión. Vámonos con la presión. La presión en aire acondicionado y refrigeración es de lo que usted va a manejar más. Habíamos dicho que para medir la presión necesitamos un compound gauge o unos gauges o manifold gauge, como le quiera llamar. Estos trabajan de forma detectando la presión que existe dentro de un sistema sistema de refrigeración un sistema de aire acondicionado donde el PSI absoluto un vacuum perfecto de cero y a presión atmosférica de 14.7 PSI-G. La presión que ejerce la atmósfera sobre nosotros a nivel del mar es de 14.7 PSI-G. Si no lo tiene apúntelo un vacuum perfecto es de 29.2 inches en water column donde si lo transferimos a microns son 500 microns. El PSI-G. Es la diferencia entre las dos presiones entre el vacuum y la presión atmosférica. De ahí partemos por qué es necesario hacer vacío en los sistemas porque nosotros necesitamos remover la presión atmosférica. Esto viene en el examen. Si yo les pregunto por qué es necesario hacer vacío ustedes me tienen que contestar por qué es necesario remover la presión atmosférica dentro del sistema. la lectura de los el compound gauge o la presión ya la hemos visto donde el círculo azul le corresponde a la baja y el círculo rojo le corresponde a la alta. Cuando hablamos de presión y hablamos de calculaciones del ratio de presión siempre convertimos PSI-G a PSI-A. un ejemplo usamos 15 grados de conversión si yo tengo 85 de presión en la en la descarga y tengo 35 de presión en la succión yo le voy a agregar 15 grados de la presión atmosférica y no sé si se los dije esa vez o no pero por eso estamos aquí repasando siempre tendemos que agregarle más 15 PSI average a la presión existente y luego convertimos en nuestra tabla del PT charge de modo que si yo tengo 85 PSI en la alta ahora no son 85 ahora son ¿cuánto? 100 tengo que agregarle esos de ¿de dónde salieron estos 15 de presión exacto y ahí salieron esos 15 de presión salieron de la presión atmosférica es un average la presión atmosférica era de 14.7 pero nosotros redondeamos ese número y agregamos los 15 PSI de la presión atmosférica a nuestro compound gauge de modo que si yo tengo 50 en la baja le voy a agregar los 15 y ahora ¿cuánto tengo? 65 65 no se les olvide presión presión atmosférica nuestra tierra está rodeada de la presión atmosférica en todos lados esta presión a nivel del mar ejerce una presión sobre nosotros de 14.7 otra vez ¿cuál es la presión que ejerce la atmósfera sobre un cuerpo? 14.7 a nivel del mar las presiones que vamos a manejar van a ser en WG y WC que básicamente son lo mismo pero que quiere decir Water Inch Column vámonos con la seguridad esto es lo más básico que hemos estado viendo seguridad y una de las causas principales de de todos los tipos de accidentes que ocurren una de las causas principales entre todas ellas es las escaleras habían de ver qué cantidad de fotografías y videos andan allá en internet sobre la gente que utiliza las escaleras de una forma muy rudimentaria muy muy mala por así decirlo no las escaleras no se deben de usar en condiciones pobres tienen que estar aseguradas y posicionadas de forma segura tienen que estar siempre fuera de cables eléctricos al alcance de ellos no deben de subirse arriba de un escalero ni arriba de una mesa ni arriba de otra escalera ni usarla como banquito y subirse como no tiene que usted tener mucho cuidado con la escalera la escalera es un medio que nosotros utilizamos para alcanzar nuestra área de trabajo o el área donde pretendemos trabajar mas sin embargo no hacemos uso correcto de ellas y como consecuencia tenemos accidentes laborales solamente se puede subir una sola persona a la misma vez en la escalera no se suban de a dos no debe de subirse a la escalera por el lado opuesto al menos que la escalera sea doble y tenga doble escalón no debe de pasar el escalón número dos de arriba hacia abajo al máximo que se debe de parar ustedes el escalón número tres de arriba hacia abajo de allí no más no se pare arriba de la escalera si no trae una escalera adecuada vaya y baje una escalera o trae una escalera adecuada cuando se utilice una escalera de madera tiene que de acuerdo a la osha o recomendaciones de la osha tiene que ponerle usted un tipo de lija en sus escalones para que no se pueda resbalar en caso de que la escalera esté en contacto con aceites por lo regular nosotros los técnicos de aire condicionado no traemos escaleras de madera ni escaleras de aluminio trate de por favor comprar una escalera de fibra de vidrio y siempre que esté en buenas condiciones que pueda abrir y cerrar fácilmente que tenga las gomas abajo en las patas para que no se pueda resbalar que sea segura cuando se utiliza una escalera de extensión deberá ponerse en una parte sólida no resbalable donde pueda ajustar y el rango de separación entre la pared y la escalera tiene que ser de un cuarto por pie si la escalera es de 16 pies y el libro dice que yo tengo que retirarla un cuarto por cada pie le corresponde a cuatro pies de distancia de la pared por la cual esta escalera tiene que estar separada la extensión de la escalera sobre la base del techo tendrá que salir tres pies hacia afuera extenderse todavía tres pies para que usted pueda agarrarse de ella seguro y pueda subir a donde va a subir esto es seguridad nunca cargue más de lo debido o lo de su peso sobre una escalera suba primero y luego después trate de jalar lo que va a subir con una cuerda si anda solo no importa las veces que tenga que subir y bajar para poder subir su equipo de trabajo seguridad de refrigerantes ya hablamos de la escalera seguridad de refrigerantes cuando de de morir ahogado esta es la seguridad de los refrigerantes porque un espacio donde se tira refrigerante debe de estar bien ventilado y la respuesta es porque el refrigerante dispersa el oxígeno y usted puede morir asfixiado desde un principio les he dicho que siempre trabajen con otra persona siempre tenga un spader con usted los accidentes ocurren cuando menos lo espera qué es lo que causa una alta concentración de refrigerantes lo puede desmayar le puede causar taquicardia en el corazón o la muerte porque hay demasiada concentración de refrigerantes en el espacio la seguridad en los techos y su propia vestimenta tiene que traer una vestimenta adecuada para trabajar en este tipo de trabajo no nomás en este tipo sino en cualquier tipo de trabajo yo cuando veo una persona que se presenta a trabajar con sandalias en chor una cachucha una camisa corta me doy cuenta que esta persona nunca ha recibido ningún tipo de entrenamiento sobre el trabajo es nuevo y no le preocupa su seguridad recuerden salemos de nuestra casa mas no sabemos si regresamos a ella pero podemos tratar de evitarlo podemos hacer algo respecto como que como prepararnos aprender tener mucha seguridad en el trabajo bien que tenemos dinero para comprarnos un 18 bien heladito pero no tenemos para unas botas hay que comprar botas hay que comprar pantalón cerrado hay que usar la vestimenta adecuada hay que usar un hard hat si es que está trabajando donde normalmente hay mucha gente todos están trabajando a la vez el casco de protección tiene que ser usado cuando estamos principalmente en un área donde hay mucho tráfico y no me refiero al freeway sino que hay muchas personas trabajando la misma vez allí y a todos se les pueden caer cosas cuando están trabajando arriba ya se le cae un martillo se le cae un desarmador ya se le cayó el taladro y usted va pasando por allí cuando trabaja en un techo que es flat un techo que tiene mucho pico está muy empinado hay que usar la protección adecuada hay que hacer un arnés un arnés que le amarre su cuerpo donde previamente se pone un poste y de allí se puede uno amarrar nosotros los técnicos de aire concienado también estamos expuestos a caídas de techo porque nosotros tenemos que trabajar en los techos también andamos subiendo equipo arriba de los techos hay que usar la protección adecuada si su empleador no tiene pídale que se las provea porque esto es una violación a la OSHA y nada más a la OSHA sino también a su persona porque lo está poniendo en peligro los vehículos de servicio los vehículos de servicio en los cuales usted ande trabajando por favor siempre tienen que andar limpios ya les he dicho como hay que transportar todos estos herramientas y equipos de trabajo el nitrógeno tiene que ir 100% parado en forma vertical al igual que los tanques de refrigerantes y los tanques todos estos son considerados gases el nitrógeno es gas el acetileno es gas el oxígeno es gas el refrigerante es gas todos estos gases tienen que transportarse en forma segura si su ven o su vehículo de trabajo usted está trabajando en un ven y no tiene la partición adecuada la división que divide el compartimento de todas las herramientas y la área del chofer la área de la cabina tendrá que tener una división allí porque en caso de un accidente todos estos en un frenado en seco todos estos materiales y tanques que no vienen seguros se van directamente hacia usted recuerden es su seguridad de usted su familia lo espera antes de ponerse en marcha asegúrese que los equipos estén 100% seguros todo esté amarrado adecuadamente trate siempre de ver que su vehículo esté en condición adecuada para trabajo revise llantas revise fluidos gasolina aceite agua lo peor que le puede pasar a un técnico saliendo saliendo de trabajar y que no revise su vehículo y salga del shop con una llanta ponchada porque no se ni se fijó seguridad en los vehículos manejar siempre seguro utilice el cinturón conozca sus habilidades no ande zigzagueando en el freeway conozca su vehículo también conozca las reglas de la carretera no hable por teléfono mientras maneja utilice manos libres póngalo en el speaker o póngalo donde usted guste ponerlo pero no utilice sus manos para sostener el teléfono mientras va manejando la seguridad de las máquinas de trabajo es otra parte muy importante que usted ha de saber las máquinas por lo regular son más fuertes que nosotros las máquinas nos hacen la vida mucho más fácil pero tiene que aprender cómo utilizar un roto martillo un taladro equipos eléctricos un soso eléctrico una máquina de cortar eléctrica los accidentes pasan en un instante usted cuando ande trabajando no utilice equipos que no traigan el ground tiene que traer el ground puesto si no trae el gran puesto entonces busque la forma de cómo arreglarlo y si no tiene ground entonces el taladro tendrá que ser doblemente insulado o la máquina que en la que usted está trabajando para que pueda usted trabajar seguro si no es así entonces sáquelo del lugar de trabajo búsquese un equipo que sea adecuado para que le brinda la protección underground basado en la seguridad de electricidad escuchen bien lo que les voy a decir en electricidad cuando trabajemos con electricidad siempre trate cualquier tipo de panel o disco net o switch o ploga o enchufe o recéptico o luz siempre trate lo como si estuviera energizado nunca asuma que alguien lo apagó nunca asuma que ya está apagado por eso es importante traer el voltímetro con ustedes todo el tiempo primero asegúrese que no haya voltaje presente y luego utilice el tag out lock out procedure este procedimiento del lock out tag out le va a ayudar a usted a evitar accidentes en el trabajo cuando usted esté trabajando en cualquier panel eléctrico o en cualquier circuito identifíquelo póngale un candado al o al low center o al panel para que nadie vaya y lo prenda este equipo de lock out lo venden en cualquier tienda de electricidad tienda donde vendan equipos de electricidad o materiales de electricidad ahí lo ven no lo deje abierto alguien más va a venir y lo va a prender pensando si alguien lo apagó sin saber que usted está trabajando en él usted tiene que traer sus propias llaves apáguelo póngale el candado una vez terminando de trabajar entonces usted le puede remover el candado mientras no cuando trabaje con electricidad siempre utilice lentes de protección guantes de protección y botas doblemente insuladas para trabajar en equipos de electricidad nunca trabaje en electricidad donde exista un piso mojado nunca trabaje con equipo no 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 no